No hemos ido a este tianguis Y eso me emociona mucho Porque como ustedes sabrán Si es que me siguen desde antes Voy mucho al tianguis, pero voy mucho Siempre al mismo, entonces hoy nos aventuramos A cada uno nuevo que es en Playa de Tijuana ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, no sé el nombre Bueno, está por unos tacos muy famosos Que se llama el francés Vamos a pasar por frutita para desayunar Porque ya es tarde y no hemos comido nada Venimos llegando, está Gigante, o sea, es como No sé, son demasiadas cuadras Entonces no tiene fin Eso realmente no tiene fin Son las 12.20 de mediodía, siento que venimos a buena hora Aparte no hay sol, es lunes Acompáñanos para ver qué cositas podemos encontrar Y qué comer, porque no hemos comido Un dato muy importante que tenemos que recalcar De ese tianguis Es que, o sea, la calle No la cierran, entonces Es como un poco incómodo Estar caminando a las orillas Porque están esquivando carros Que no te atropellen Y pues una cuando viene al tianguis Pues está bobeando Y así, entonces Es un poco peligroso A mí parece Pero sí, o sea, ahorita lo que llevamos viendo Tiene un montón de cosas Comida O sea, de todo, de todo Todavía no sabemos a dónde llegar a ver cosas Miren, yo no me estaba poniendo difícil Estaba abierta a todas las opciones Pero sí tenía más o menos una lista De lo que quería Especialmente eran chamarras Como de piel De ese tipo Motociclistas Y sí encontré una que me gustó Pero se me hizo muy grande Y aparte se me hizo muy elevado el precio Por el momento no hemos tenido mucha suerte La verdad sí es de buscarle Ustedes saben que esto de venir al tianguis La neta no te asegura encontrar cosas Pero... Como 30 minutos Sí, llevamos recorriendo como 30 minutos aquí Decidimos enfocarnos en los locales Que tuvieran mesas llenas de ropa Porque ahí es donde van a encontrar Los precios un poco más baratos Estas son algunas piezas que se me hicieron cool Pero no lo suficiente como para comprarlas Al final ya estábamos entrando a todos los locales Porque miren Ya no teníamos nada que perder Ya estábamos ahí Ya era momento de darlo todo Y lo dimos todo Y estas fueron algunas de nuestras observaciones Esto está muy carrujada Sí, sí, la neta sí Sí Me impresioné Sí, eran pocos lugares que eran prendas de qué ¿De cuánto? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? Bueno, pocas que eran de como de cincuenta ¿Cesenta pesos? Lo demás eran doscientos Ciento cincuenta Mil pesos Trescientos dólares Cientos yuans No, de hecho ya había monedas rusas Se compraron cosas Al día siguiente decidimos visitar otro lugar Para ver si teníamos más suerte Porque aquí nadie se rinde Hoy es el día dos de estas aventuras en el tianguis Hoy vinimos a un tianguis diferente Bueno, este no es tianguis Sí, este es un bazar Este yo creo que sería lo más parecido a un tianguis de Estados Unidos Porque todo está acomodado Quiero pensar porque vi O sea, vi un TikTok Entonces adentro Yo no sé qué estoy diciendo Adentro se veía todo más acomodado Pues, o sea, no está nomás tirado en las mesas No, aparte son donaciones, ¿no? Lo que entiendo Es una asociación Sí Todo lo que se compra Se va a la asociación Ajá Entonces son donaciones Entonces yo creo que hay más cosas Sí, sí, va a haber más cosas O sea, se ve que está grandecito Nada más que ¡Ay, ya abrieron! Es que llegamos a las 10 Mea hora Ajá, llegamos Le decía que abrieron a las 10 Llegamos a las 10 y media Y nos dijeron que abrieron hasta las 11 Tenemos tiempo Por eso nunca soy puntual Qué conveniente Cuando entramos La verdad sí me sorprendí Por lo grande que era Porque en la parte de afuera No se veía tan grande Pero es como un bodegón Y estaba repleto de racas Con ropa Eso sí, había demasiadas minifaldas Y como mencioné Pues estas son donaciones Entonces no sé Quién se estaba deshaciendo Sus minifaldas Pero gracias Me divertí mucho buscando Porque yo literal Me puse a ver todas las racas Porque así es como Un encuentro a las joyitas Esto realmente es De tenerle paciencia Y dedicarle tiempo Porque tú no sabes Si vas a salir con una cosa Con dos O si vas a salir sin nada Lo que me gustó De este lugar Es que todo está acomodado Como por secciones Categorías Por ejemplo Acá están los pantalones Tienen una de camisas Blusas Shorts Entonces así te facilita Muchísimo más Tu búsqueda Bien, encontré Estos pantalones blancos Que de verdad están bien bonitos Son Levi's Pero que ustedes ya saben Cómo fui con el blanco Y me da miedo usarlos Sergio me está humillando Porque él le encontró Muchísimas más cosas que yo A ver amor ¿Eh? ¿Qué tonto llevas? ¿Qué tonto llevas? Es que me da coraje Porque así como que Me encontré algo Que me está buscando Y mi intención Era comprar La acompañante Y después encontré Una joyita Les acabo de enseñar Unos Ay Me voy Les acabo de enseñar Unos dickies Porque ahorita Se está usando mucho Este tipo de pantalones Yo sé que los han visto Y encontré unos de mi medida De hecho es mi medida Pero Unos que me pueden quedar Pues Yo salvo ¿Recuerdan cuando tomaba café En mis videos? Lo extraño ¿Saben por qué lo extraño? Ahí sí podía ir al baño Yo sé que es demasiada información En estos momentos Pero No he podido ir al baño Y es muy triste Yo sé que hay personas Que sufren igual que yo De no poder ir al baño Esto es por ti Salud Tenemos ahora sí El esperado Espero que sí lo hayan Estado esperando Hall Porque es muy pequeño La verdad tengo que decirles Es muy pequeño este hall O sea va a ser demasiado rápido Sí dedicamos bastante tiempo Buscando cosas La verdad me gustó mucho La dinámica De ir a otros lugares Porque yo ya estoy acostumbrada A los mismos A ver como las mismas cosas Así Entonces Punto bueno Visité nuevos lugares Punto malo No encontré muchas cosas Pero aún así Les voy a enseñar Primero vamos a empezar Con lo que compré En el primer Kiangis Que es en el que duramos Aproximadamente dos horas Este fue el lugar Con los precios Más elevados Primero tenemos este top Este es un top Súper básico Y de hecho Es de la marca Bershka Se ve súper brillante En la cámara No es un color Tan vibrante Pero se me hizo lindo Es rojo Y se me hizo un top Muy padre Como para usar Incluso con este outfit Se vería muy cool Yo sé que le vamos a sacar provecho Y este me costó 60 pesos Esta es una de esas mesas Que les digo Que es donde da más barato Para estar en una mesa No se me hizo tan barato Es lindo Dice Ahorita mi comprensión Lectora No es muy buena Lo siguiente también Es un básico De los básicos Es este short Y esto lo encontré Ya que me estaba Dando por vencida Les juro que ya O sea Ese día no sé por qué Rayos no desayunamos No tomamos agua Yo ya estaba harta Porque no encontraba nada Y pues obviamente Estaba aguitada Porque quería Tenerles un haul muy cool Y estaba perdiendo Toda esperanza Pero encontré este short Ya apareció Entonces ya todos Estaban guardando sus cosas Porque llegamos muy tarde Pero los vi colgados Pregunté que cuánto costaban Me dijo que 100 pesos Como les digo Se me hace un precio Elevado para unos shorts Creo que los shorts Y los jeans Son cosas que Sabes que te van a durar Y que les vas a sacar Mucho provecho Entonces dije ¿Por qué no? Y estos de hecho Bueno Son una talla Un poco más grande La mía Porque a mí me gusta Que me queden Un poco más aguados O sea Yo ya pasé Esa etapa De tener los shorts Que se te salen las nalgas Todos tuvimos esa etapa Bueno Estaban de moda Los shorts Esos shorts Que literal O sea Apenas te tapaba Esto Buenos shorts Y esas fueron Las dos cositas Que compré En este tianguis Como vieron Fuimos a otro Pero este era un bazar Con donaciones Y aquí Todo fue mucho más barato Yo salí encantada Sergio me humilló Literalmente Porque él se llevó Cuatro cosas Pero quedó también encantado Y me dijo Que siguiéramos viendo Porque todo estaba Demasiado barato Les voy a dejarlo Mejor para el final Tenemos este chalequito De mezclilla Que justamente Ahorita estoy usando uno Y estos Fíjense que me metí a Pinterest Y me salió un outfit Con un chaleco así Y de hecho esta marca Es como Creo que todos la hemos visto Es una marca Que hace Ropa para niñas chiquitas Pero no sé Se me hizo cool Este como Está un poco más grande No lo puedo usar solo Tendría que usarlo Abierto O igual cerrado Pero con un top En la parte de abajo Pero se me hizo muy cool Igual con un outfit Así como todo De jeans Siento que sería lindo No lo sé Este me costó 35 pesos Ok Y lo siguiente Que fue Yo creo que Por lo que más Me emocioné Estos pantalones Dickies Que están Por todo Pinterest O sea Si ahorita Abren Pinterest Van a encontrar A una mora Usando estos pantalones Así Es más Me voy a meter A Pinterest Para que vean Ok No me salieron Pero ustedes Entienden la idea Todo mundo Está usando Estos pantalones O sea Yo quise Entrar al tren Obviamente Y quise Comprar unos Están agotados No sé Qué magia Tiene TikTok Pero como Se hicieron virales Están agotados En todos lados Yo los encontré En el tianguis Estos son talla 29 Son de hombre Pero me quedaron A la medida Y tú con estos pantalones Quieres que te queden más grandes Pues para poderlos usar así Entonces voy a seguir En la búsqueda De mis dickies Perfectos Estos de todas maneras Me quedan bien Si los uso así Como se deben de usar Pero lo padre Es que te queden así No sé a quién Se le ocurrió Usar los pantalones así Pero miren Yo encantada Porque aquí Amamos la comodidad Y si yo puedo usar Mis pantalones Sin abrocharme Y sin que me esté Restringiendo el estómago Yo soy feliz Y no lo voy a cuestionar Pero sí Estos pantalones Yo quedé encantada Estaban en súper buenas condiciones Me costaron también 35 pesos Y yo fui muy feliz Ese día Vamos a seguir yendo Porque amamos Amamos las cosas buenas Bonitas y baratas Y esto fue todo Lo que conseguimos En dos días De ir al Tiengis Ir a comprar ropa De segunda mano Es un 50-50 No sabes si vas a encontrar Cosas No sabes si vas a Pues sí Básicamente No sabes si vas a encontrar Cosas Pero si las encuentras Todo valió la pena Pero sí amigos Espero que les haya gustado Este video Tenía rato sin hacer Un acompáñenme al Tiengis Porque como les dije Yo voy siempre al mismo Si quieren que Seguimos visitando Tiengis en otros lugares Díganme Porque yo con gusto Lo voy a hacer Comentenme cuál fue Su prenda favorita Su afi favorito Y si quieren ver fotos En mi Instagram Usando estas prendas Pues síganme en Instagram Y ya se los vemos Ritos Nos vemos en el próximo video Bye Bye